Mi padre trabaja y yo trabajo con él. En el fondo, Jesús viene a decir, todos podemos ser instrumentos de algo. Él dice, mi padre trabaja y yo trabajo con él. Pero míralo un poco más profundo. Yo tengo un gran amigo que es el padre Hernando Uribe. Él es Carmelita, pero es un filósofo, es un poeta, es un conocedor de los grandes místicos. Es para mí la persona que más se ha profundizado en San Juan de la Cruz, que a mí me mueve, me conmueve. Entonces, alguna vez con él nos ponía un ejercicio, estábamos meditando. Y no decía, mi padre trabaja y yo con él, sino el padre y yo somos uno. Es otra frase de Jesús. Somos uno. Ahí está el misterio. Yo trabajo con él porque él está en mí, porque yo estoy en él, porque yo soy un templo donde él oficia el ritual de la creación cuando asumo mi verdadera dimensión de ser humano, que es la de ser creador, la de ser co-creador. Ahí es donde nosotros perdimos, nos perdimos cuando dejamos de sentirnos creadores, cuando dejamos de crear, cuando descubrimos que nuestra creatividad es nuestra esencia humana. En ese momento trabajamos con el padre y lo que hace el padre es su trabajo, el de la creación. Es decir, que nosotros estamos aquí para continuar el proyecto de creación. ¿Por qué razón? Porque él, el padre y yo somos uno. Yo tengo una versión de estos hechos. Mi vida se ha hecho muchísimo más sencilla desde que reconozco en mí el Norberto de la especie y el Norberto de la tribu. Desde ese momento. Norberto de la especie es el que conozco en la meditación. Cuando estoy en el silencio, en el vacío, se abre un poco el resquicio de la ventana donde está el verde prado con los animales retozando y tal. Después de 15-20 minutos me acerco al resquicio cuando me siento de madrugada y ahí el que opera libre de verdad de cualquier tipo de malas intenciones y tal, ese es el Norberto de la especie. Ese es el eterno. Que no conoce a recibir a ni miedo. Ese soy yo. Total identidad con el de la especie. Y luego vienen los pequeños problemas del del de la tribu. Pobre desgraciado que no se aclara. Toda esta bronca. Como que soy mucho más comprensivo con el de la tribu cuando estoy en la especie. En el mundo de los principios eternos y universales, y soy mucho más miserable cuando estoy en el mundo de la tribu. Y eso me ha hecho una cierta reconciliación. Y busco ayuda en el de la especie cuando el de la tribu lo está pasando mal. Hay un pensamiento que tiene mucho que ver contigo y que es de Osho. Y él decía que lo que tú decías, Jorge, que hemos venido a gozar del regocijo como hijo del gozo. Y él decía que imagínate la sensación de pertenencia cuando te enamoras de otro ser humano. Pues imagínate lo que puede ser esto si te enamoras de todo lo que se mueve o está quieto. Es verdaderamente la gran fiesta. La recomendación es practicar ese amor extensivo, de darte cuenta de que no estás solo, de que formas parte de las hormiguitas, de toda la bronca que nos rodea. Esa es de alguna manera lo que más feliz me hace. Es la inmortalidad. La especie va a durar más que la tribu, sin lugar a dudas. Esa es un poco mi visión y mi agradecimiento a vosotros por haberme traído. ¿Y el creador de mundos dónde está, Roberto? Te voy a decir una cosa muy interesante. Hay un libro que se llama Taker and Givers. Es un profesor de Wharton. Y yo, de repente, en este esquema de los ocho arquetipos que me salen en el planeta Animus, a mí me ha nacido un planeta espejo, el planeta Tierra, en el que vive lo que no vemos, lo que no tocamos. Y de esos ocho arquetipos, son tres ejes que me enseñó nuestro maestro, que dijo... Yo soy realista. Yo era para aeronáuticos. Estoy más cerca de las letras. Pero él dijo, en una de las primeras charlas que le tomé, dijo... El espacio de la felicidad está comprendido entre la paz, la libertad y el amor. Y yo dije, ¡guau! Una cosa intangible, con coordenadas físicas. Un espacio. Entonces, empecé a trabajar con esos... Llevo cinco años con eso. Y de repente me salen esos tres ejes, hago un constructo espacial, perpendiculares entre sí, y salen ocho cubos. Es la lámpara que hay a la entrada. Y en esos ocho cubos aparecen... He vestido el planeta Animus sobre esa estructura y aparecen seis polos. Aparece el polo del miedo y el del amor, el de la ignorancia y el conocimiento, y el de la estupidez o la instintividad y la razón. Son ocho espacios. En el planeta de la luz, donde el del amor, el polo del amor, irrade un hemisferio de los givers. La generosidad, el mundo de la abundancia, Dios proveerá. En la parte oscura están los takers. Los depredadores, los asustados, los miedosos, la gente. Y luego repartes conocimientos y razón y te mueves con ellos. Y de repente no me cuadraban los tres gunas hindúes, no me cuadraban con ocho espacios. No me cuadraban los doce de Yang, no me cuadraban los nueve del neagrama. Y de repente, un buen día de luz, digo, no, no, si son los tres ejes de los gunas. De la ignorancia al conocimiento definitivamente es tamas. De la inacción a la razón es rajas, es la acción. Y eso me da tres polos. Me da givers, takers, doers, no doers, knowers, no knowers. De modo que no todo el mundo está en el hemisferio de los conocedores. No todo el mundo está en el hemisferio de los ignorantes. No todo el mundo está en el mundo de los activos. No todos somos activos, ni de coña. No hemos sido dotados de esa necesidad de entrepreneurship. Hay que hacer cosas, hay que hacer cosas. A otros que no, a otros que las cosas les asustan. Y esa es la magia, ¿no? De repente se hace como todo mucho más sencillo, con una mentalidad no demasiado especulativa, me hago mi plan. Va a llegar un momento en que veamos un mundo, el de nosotros, que incluye todo lo otro y todos los otros. Es decir, que el taker y el giver eres tú, están dentro de ti. Lo sé. Son aspectos. Pero en distintas proporciones, ¿eh? Por eso, sí, está bien. En distintas proporciones. Pero ahí los tenemos. Es decir, que tú tienes el guerrero, pero el guerrero tienes el noble caballero y al mismo tiempo tienes el villano. Sin duda. Tienes al inocente como al huérfano. Tienes aquel que perdió el paraíso y aquel que está construyendo el paraíso, pero adentro. Digamos, todos esos mundos, el día en que no seamos observadores externos, sino que comprendamos que la humanidad somos todos nosotros, el africano, el asesino, el guerrillero, el gobernante, el político, el mago. Todos ellos somos nosotros. Ahí surgimos a la genuina comprensión amorosa que es compasión. O decimos, yo soy eso, yo soy esa planta, yo soy esto que piso, esto que miro, esto que abrazo, esto que rechazo, esto que critico, también soy yo. Y llegar a esto, que a mí me parece fantástico en el Ho'oponopono, es lo siento. Yo lo siento porque yo he sido partícipe de este dolor tuyo por acción o por omisión en esta o en otra vida como humanidad. Yo soy esta parte de la humanidad que participó de esa enfermedad y ese dolor. Y luego perdóname, es decir, dejémoslo pasar juntos. Yo no te juzgo, dejémoslo pasar juntos para poder decirte gracias. Y esa es la gratitud, la gracia. Y decirte, pero desde el alma te amo, experimentando ese sentimiento de comunión. Y entonces nos disolvemos en el abrazo, nos descongelamos, ¿no? Porque es descongelar el mundo. El observador, a veces nosotros creemos que el observador es alguien que está arriba, a la izquierda o a la derecha, observando un mundo así, no. El observador es aquel que está adentro, que está adentro. Yo estoy en tu corazón, sí. Cuando estoy en mi corazón no puedo no estar en tu propio corazón. Y ahí la vivencia genuina de la unidad, de la hermandad que va mucho más allá de los observadores externos, de los que juzgan o de los que dividen el mundo entre arriba, abajo, izquierda, derecha. Es el mundo del centro. Pero a mí es importante que quede claro una cosa. A mí esta sensación de que el reparto no es equitativo, es ecuánime, pero no equitativo, no igualitario, me ha generado tremenda compasión. Es todo lo contrario. El entender que las proporciones de raja, de tamas y de sadwa son aleatorias me ha hecho comprender desde lo que abusa de los niños hasta lo que lo entiendo. Digamos, está fuera, no todas las personas tienen al observador cerca para darse cuenta de que eso está descompensado. ¿Es posible ser ecologista si uno no ha quitado las malas hierbas de su cabeza? ¿Y si uno no es feliz con los olores de su corazón? Eso sin olvidar la toma de tierra. Toma de tierra fundamental. Es decir, estamos igual con la política. ¿Es posible? ¿Y si no es posible, será posible encontrar una solución? ¿Y si no la hay? ¿Y si la solución no viene por ahí? ¿No es una solución política y nunca ningún gobierno, por maravilloso que sea, aunque estuviéramos nosotros, solo por las presiones del entorno? ¿No podría nunca hacer nada por el corazón humano? La pregunta es, ¿se puede hablar de ecologismo siendo agresivo? ¿Se puede hablar de política jugando a separar el mundo en cachos? Bueno, una pregunta sí, pongamos un ajedrez aquí delante, vamos a ver. Sí, es precioso. Se puede hablar, claro. Pero no se puede ser. Porque nuestro problema es si disociamos la palabra del ser. Tú puedes decir lo que quieras, ¿sí? Y además confundirte, porque lo estás diciendo contra ti mismo, ¿sí? Porque estás siendo incoherente. Así que es perfectamente posible, pero es posible cuando el verbo sea encarnación del ser, nada más. Cuando la palabra te encarne, porque si no, simplemente te separa. Y te separa no del mundo, no del gobierno, no de los gobernados, sino de ti mismo. Te separa de ti. Ah, ya. Para mí el problema es de disociación, básicamente, ¿sí? Y para mí disociación es cuando tú estás fuera de lugar, estamos hablando de fútbol, ¿no? Si tú metes gol en fuera de lugar, no te lo valen. Si tú metes medio gol, es decir, siento medio balón, eso no te vale. Porque es la integridad, es lo que es entero, lo que es coherente, lo que es auténtico, lo que viene del ser, lo que es total, no un pedacito de nada, ¿no? En ese momento tú eres aprendiz, ¿sí? Porque el sitio correcto para que en la vida puedas llegar a un resultado es la postura del aprendiz, no la postura del que sabe, sino la postura del que sabe que no sabe, que es la verdadera sabiduría. Quería comentaros un poquito cómo estamos en este mundo tan revuelto. La conclusión que estoy sacando es que el mundo siempre estará revuelto, que depende de nuestra actitud ante ese mundo responder de una manera o de otra y que sí que siempre tenemos la posibilidad de dentro de ese lío encontrar nuestro punto de equilibrio, nuestro punto de quietud, nuestro punto central. Y eso es una magia muy bonita, ¿no? José, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que en la vida todo lo que nos pasa es bueno, lo necesitamos y trae una enseñanza. Nos guste o no nos guste, ¿no? Nos gusta, pues no aprendemos mucho. No nos gusta, pues hay mucho que aprender. Da casi vergüenza decirlo. Yo vivo en un momento de cierta claridad. de agradecimiento continuo, ¿no? De estar aquí, de seguir participando en esta fiesta, de total compasión. Yo he ido creciendo. Yo en el mapa del ánimo sé dónde estoy. del punto cero donde se juntaron los tres ejes ha habido un desarrollo buscando cosas. He crecido en la empatía, mucho, gracias a la comprensión. He crecido en los conocimientos y yo he llegado a la conclusión que el sabio es aquel que disfruta de amplitud en los conocimientos, profundidad en la razón y altura en las miras. Y tres sonrisas. Bueno, pero esta forma parte de la fiesta. Si tú estás ahí, si tienes esa visión amplia, no profundidad en los conocimientos porque te conviertes en la docta de ignorancia en la que tú hablas sencillamente un pequeño alfabeto, estar abierto a todos. Yo compro libros de Amazon cada semana y mancho 20, 30, 40 páginas. Yo quisiera verte bailando. Y los archivo. Es que yo quiero que bailes. Te lo vamos a mandar, te lo vamos a mandar. No, la verdad es que no, la verdad es que yo de repente es como el que descubre la rueda. Yo he descubierto la rueda de salir de la incomprensión, del quitar balones fuera. No, yo creo que cuando empiezan a estar las cosas tan claras de que puedes picar en muchos conocimientos porque no haces más que enriquecerte, pero no volverte locos con ellos. Es la misma inteligencia que filosofía, que data, que me sirve todo menos la ficción, me sirve todo. ¿Dónde está el dios amigo? ¿Dónde lo tenéis vosotros a dios amigo? Yo últimamente estoy profundizando mucho en esa idea. O sea, tengo a dios de madre, tengo a dios de padre, tengo a dios de profesor, pero tengo al dios amigo... Joder, ese es Iba Nataraya, está bailando todo el día, pues hay que bailar con él. Me gustaría que hablemos un poquito del dios amigo, cómo nos puede ayudar a todos, a las que puedan escucharnos. Es decir... Yo lo tengo en la especie. ¿Siempre está ahí el dios amigo? Definitivamente en la especie. Yo en la tribu encuentro un pobre infeliz que no sabe dónde tiene la nariz. Pero cuando me considero heredero de una de las especies más afortunadas que sepamos y sé que formo parte de esa fiesta, consciente de ese privilegio, ahí me siento bien. Jorge, el dios amigo. No, yo no veo un dios amigo. Obviamente, no enemigo, no padre, no madre, sino algo o alguien que está más íntimo que tu mayor intimidad, más adentro, lo más adentro, más profundo que toda profundidad. Así que yo veo que giro en torno de esa unidad, que para mí es Dios. Porque cuando le damos una definición, un nombre, un apellido, un sexo, lo masculinizamos o lo feminizamos, realmente perdemos su ser, perdemos su esencia. Y el ser como tal no es masculino, femenino, amigo o enemigo, simplemente el ser es lo que tú eres. José, ¿tú cómo lo ves? Bueno, si definimos a Dios como algo que no está fuera de nosotros y está dentro de nosotros, y en ese estar dentro de nosotros, estoy bien conmigo, sí, la mayoría de las cosas que hago durante el día me hacen estar bien, ¿no? ¿Pero hablas con Dios o no? Hablo con Dios, como algo, Dios fuera de mí. No hablo con Dios fuera de mí, para mí no existe un Dios fuera de mí. ¿Vas con Dios cuando vas caminando? Sí, eso sí, me siento con Dios, sí. Tú sí vas con Dios, ¿vas mucho con Dios? Sí, yo no consigo dividirme en dos. Mucha gente que trabaja conmigo sabe dividirse entre él y el animal de poder, entre él y la sombra. Yo no consigo dividirme, nunca lo he conseguido como él, por eso hemos estado siempre unidos ahí. Y para mí, ¿qué es el Dios íntimo? Pues lo decía antes, Shiva se considera hombre y mujer muchas veces, Ardana Nishvar, pero sobre todo danza. Entonces, para mí no es él, soy yo danzando esa parte que trae todo lo que mi alma necesita en este instante para que yo lo viva. Participo con lo que ha dicho José, de que al final todo lo que viene es bueno para ti. No viene cualquier cosa para ti, para él, para él, cada uno viene su cosa, lo que necesita. Quizá porque haya vivido una imantación hacia ese lugar, o quizá porque haya elegido antes de nacer, o quizá solo ahora, en este momento. Pero yo me siento unido a Dios y que mi pensamiento y mi sentimiento son Dios, sin el sea de separarme de él ni hablar con él desde fuera, desde lo más íntimo, como decía Jorge. Y yo creo que unifico esas cosas porque él también hablaba de especie y lo que habla es ese, confianza en lo humano. Cuanto más que nunca necesitamos que haya grandes seres humanos, que dejemos de competir entre nosotros. Ver vuestra belleza y vuestra sabiduría, no bromeo, ver vuestra sabiduría y decir, todos somos esto, la sabiduría de cada uno es todos los demás. Y fíjate, somos cinco puñeteros y parece que abarcamos el mundo entero, cada uno es de una madre. Yo hay un sentimiento que experimento solo de vez en cuando y que me demuestra que no estamos solos y es cuando ves una película en un cine público, de las poquitas que hay que verdaderamente dejan a la gente sentada, se termina la película, se levantan despistados y se queda un 10, un 15, un 20%. Y el pañuelillo ahí al lado, ¿verdad? No necesariamente, no. Esa sensación de decir, algo de eso está aquí, algo de esa grandeta viene aquí. Esa es la especie, ¿verdad? Esa, algo de esa. Yo pertenezco a eso, con mejor o peor cantidad, pero ese es de los míos. Hay que ver un mundo invisible, ¿no? Eso me va a gustar. Es importante. Hay cosas que no se ven, ¿no? Abrazos, solidaridades, buena voluntad. Sentimientos, ¿no? Sentimientos, que fluyen colectivamente, que fluyen espontáneamente. A mí una cosa que me conmovió cuando empieza la guerra de Ucrania, los taxistas de Madrid que hacen el viaje hasta Ucrania, que traen gente, que llevan recursos, todo esto, y que no viene de nadie, no es un ONG particular o especial, no está utilizado por ningún político, sino que surge de abajo. Son los mismos brutos que te insultan si te pasas. Claro. Pero que hay una generosidad ahí dispuesta, ¿no? Yo veo una cosa que me maravilló, yendo a África y mirando los hospicios allí, las guarderías, los sitios donde están niños abandonados, cuando yo veo los españoles yendo allí y adoptando niños enfermos, niños sin porvenir, y cuando después, durante años, los vemos aquí, verlos ahora después de 15, 20 años, adolescentes, educados, con familia, con porvenir, cuando veo ese mestizaje, que es un mestizaje real, ¿sí? Se proyecta la corriente de Europa y la de Oriente también se proyecta, y este mundo se revuelve con el mundo de Latinoamérica. Yo me digo, qué maravilla, el arco iris de un mundo nuevo lleno de esperanza. La raza verde se llamaba. Está sucediendo, está sucediendo permanentemente, ¿no? La guerra, los asesinatos, las miserias, los accidentes, lo vemos en primera plana, pero hay cosas que no ocupan la primera plana y son las fundamentales. Y en esas cosas que son fundamentales está para mí lo que es la manifestación de Dios. Dios que se manifiesta en cada individuo, pero que se manifiesta también en lo que es el cuerpo de la humanidad. Para terminar, yo creo que podemos... esta película parece que va a acabar bien, ¿no? Pero no es que lío, en el que estamos metidos está... Con champán, con champán entre Rusia, Prusia... No, pero tú dices que acaba bien la película. Yo también creo que acaba bien, o sea, que al final del día... Estoy totalmente... Hemos venido a aprender mucho y estamos aprendiendo un montonazo, me da la impresión, ¿no? ¿O no? Y la velocidad de los tiempos. Es muy reconfortante no estar solos, ¿no? Sí, eso que estás diciendo, ¿no? Yo creo que es esa parte que decías tú de la especie, de repente entender que no solamente tiene que ser agradable tener agentes que hayan hecho su propio trabajo y a la que haya una cierta empatía admirativa, porque valoras la vida que han llevado, sino es que además necesitamos cada vez más entender la grandeza de la humanidad. Necesitamos asumir que estamos jugando un juego en que nosotros mismos hemos creado dificultades para aprender y que sin las dificultades no podríamos valorar la luz. Vamos a decir la conciencia, porque esto, luz, oscuridad, se complica mucho. Claro, oscuro y conciencia, ¿no? Pues esa conciencia surge de la oscuridad y surge de la luz, pero ya estábamos en la luz, surge mucho más de la conciencia. Hay que reconocer, ¿podremos empezar a despertar conciencia desde la propia luz, desde la alegría, desde la manifestación de fuerza cósmica y no solo desde el dolor desde la noche oscura? Quizás ese es el momento en que estamos. Ya vale de sufrir, ya vale de que el dolor sea el que tenga que enseñar los pequeños aprendizajes. Ya vale todo eso. ¿Cómo puede nuestro espíritu volar más allá de las limitaciones sin abandonar el pragmatismo de esta tierra? Aquí, por ejemplo, tengo que decir una cosa. Las tradiciones indígenas son excepcionales. ¿Cómo terminamos esta charla? ¿Con qué deseo para la humanidad o qué mensaje? Muy breve. Cada uno de vosotros. Bueno, yo recuerdo una frase de Jorge que hablaba de un colegio en Ecuador donde te hacían firmar un papel que el padre tenía que aceptar. Aquí a su hijo no se le va a enseñar nada. Enseñar es ensenar, pero va a aprender muchísimo. Yo creo que el tema de la expansión de la conciencia tiene que tener en cuenta que el liderazgo no se puede enseñar, pero se puede aprender. Y la conciencia no se puede enseñar, pero se puede ampliar. ¿José, tú? ¿Un deseo? No, un mensaje de buena voluntad a alguno que le mandas. Pues yo, amor, cariño, alegría, esas cosas. ¿Y yo, tú? Pues muy parecido también. Muy parecido. Sobre todo confiar en uno mismo, en la existencia y en el Dios interno en el que hablabas antes, y mantener la alegría. Repito, lo que sea que parezca hoy, mañana cambiará. Lo que parece que es no, mañana será así. Pero el humor con uno mismo tiene que mantenerse, porque humor es amor, es aceptación también. Y amar la tierra. Y Jorge, ¿tú qué mensaje? Tomar posesión de nuestro instrumento, porque todavía no hemos tomado posesión. Tomar posesión del paraíso que está dentro. Tomar posesión de la tierra, y eso significa ser práctico, ser humilde, ser sencillo. Tener una mentalidad de aprendiz, y ese es el secreto para gozar la vida. Y para ser lo que vinimos a ser, a ser felices, es que uno se confundió, uno vino a otra cosa, a lo mejor, las pasa canutas de pronto, pasa dificultades, pero si uno se sabe aprendiz, siempre va a ser feliz. Pues yo lo que, pues un poco recogiendo un poco todo, que seamos más humildes y nos queramos un poquito más. Entonces, por eso me conformo, nos quedamos un poquito más cada día, así poco a poco, muchos, 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 pues nos seguiremos queriendo, ¿no? Es un poco mi síntesis de esta charla. Entonces, gracias a todos, hemos disfrutado mucho. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buena experiencia. Gracias. 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 Gracias.